Aunque nacieras de nuevo en el vientre de tu madre y el Padre Santo de Roma, de Roma, de nuevo de Cristianace los besos que yo te di ya no te los quita nadie ya no te los quita nadie Anda y quítate mis besos de a ti arquitrán y vinagre busca dos besos que pongan en lo mío antifase ¿Y qué ibas a conseguir de ti si habían de machacarte? Y en el polvo de tu hueso se notarían mis señales si hasta el día en que en la tierra con otra tierra te tapen por encima del montón mi beso, mi beso, mi beso vivos aunque te haya muerto ciertos aunque los negase que aunque nacieras de nuevo en el vientre de tu madre y el Padre Santo de Roma, de Roma, de nuevo de Cristianace yo pensé yo pensé que yo te di ya no te los quita nadie nadie ya no te los quita nadie nadie no te los quita 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 nadie que yo no valgo la pena, que yo no valgo la pena. Yo soy la otra, la otra, y a nada tengo derecho, porque no llevo un anillo con una flecha por dentro, no tengo ley que me abone, ni mi puerta donde llamar, y mi alimento a escondida, con tus besos y tu pan. Con tal que vivas tranquilo, que importa que yo me muera, te quiero siendo la otra, como la que más te quiero. La parrala dicen que era demo, que otros aseguran que fue de la parma, pero nadie pudo de cierto saber, de dónde sería Trini la parrada. Las malas lenguas decían, que las claritas verdías siempre le daban bebiendo, pero nadie comprendía, el porqué de la agonía que la estaba consumiendo. Unos decían que sí, otros decían que no, y para dar más que decir, la parrala así cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gusta aripino, que no, que no, que no, que no, ni el aguardiente ni el barrasquino, que no, 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 que solo bebe para orupirar. ¿Quién me compra este misterio, adivina, adivinanza? ¿Por quién llora? ¿Por quién bebe? ¿Por quién sufre la parrada? Dos hombres riñieron una madruga dentro del coroma donde ella cantaba, y el Ike Cayo, herido, dijo a la espira, por tu culpa, sí, o trini la parrala. Los jueces al otro día, a la trini preguntaban si aquel hombre conocía, y la trini contestaba, yo no lo he visto en mi día, ni sé por qué lo mataba. Unos dijeron que sí, otros dijeron que no, y para dar más que decir la parrala así cantó. Que sí, que sí, que sí, que sí, que la parrala tiene un amante, que no, que no, que no, que no, que no, que ella no quiere más que a su cante. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, no bebe no puede cantar, que no, que no, que no, que no, que no, que solo bebe para urbía. ¿Quién me compra este misterio, adivina, adivinanza? Por quien llora, por quien bebe, por quien sufre la parrala? Basta un rincón y una copa de vino, Un corazón abierto, lleno de sentimientos y puesto siempre a soñar, y un cante que viene y va, y un cante que viene y va. Te lo decía, te lo decía, así son la gente de Andalucía. La gente, la gente, la gente de Andalucía. Sonríen y ven la vida con alegría. La gente, la gente, la gente de Andalucía. Las penas las llevan dentro muy escondidas. La gente de Andalucía. La gente de Andalucía. Te da siempre el corazón. En una noche se rompen los sueños, Con una parra más habrá algún te quiero, Que te pueda enamorar, que te pueda enamorar. Que yo coplay misterio, guitarras con lamento, Un baile y un compás. Y llega la madrugá, y llega la madrugá. Te lo decía, te lo decía, así son la gente de Andalucía. La gente, la gente, la gente de Andalucía. Sonríen y ven la vida con alegría. La gente, la gente, la gente de Andalucía. Las penas las llevan dentro muy escondidas. La gente, la gente, la gente de Andalucía. Sonríen y ven la vida con alegría. La gente, la gente, la gente de Andalucía. Las penas las llevan dentro muy escondidas. La gente de Andalucía, te da siempre el corazón. La gente de Andalucía, te da siempre el corazón. La gente de Andalucía, te da siempre el corazón. Es el aire que respiro Es como un sueño escondido Son revuelos de mi tierra Que con la luna se encuentran Dentro de mi corazón Es un río de sentimientos Un camino de recuerdo Son tristezas y alegría Que en mi arma adivuado El pincel de mi ilusión Es mi razón de vivir Una locura sin fin Un equipaje que me hizo feliz No sé que no olvidaré Donde el cariño encontraré De todos los que me quieren Y están en mi ser Muero por la copla Lo diré mil veces Ella me dio todo Y todo le di Muero por la copla Que lo sepa el mundo Pase lo que pase Sigo estando aquí Y es ella Que me hace volar Como gaviota Entre cielos y el mar No puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme La suerte un día de mi mano Y vi como las estrellas Me dejaron de alumbrar Es mi razón de vivir Una locura sin fin Un equipaje Que me hizo feliz No sé que no olvidaré Donde el cariño encontraré De todos los que me quieren Y están en mi ser Muero por la copla Lo diré mil veces Ella me dio todo Y todo le di Muero por la copla Que lo sepa el mundo Pase lo que pase Sigo estando aquí Y es ella Quien me hace volar Como gaviota Entre cielos y el mar Muero por la copla Que lo sepa el mundo Que lo sepa el mundo Pase lo que pase Sigo estando aquí Y es ella Quien me hace volar Como gaviota Entre el cielo Y el mar Y el mar Y el mar Sentimiento y gracia fina Mi copla es una bandera Con una ala en cada esquina La llevo de compañera Y no Y no